Tenemos en línea al responsable del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento aquí en Puerto Iguazú, Roberto Pereira. Roberto, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buenos días, Mario, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, contame, ¿qué pasó con el tema del racionamiento de agua y por qué emitieron ese comunicado? Hay Emsa, les cortó la luz, hay problemas con las líneas ahí de energía eléctrica para poder impulsar el agua. ¿Cuál es el problema? En el día de ayer, al domingo a las 4 de la tarde, se nos ha roto un caño que está ubicado acá en la avenida de Victoria Aguirre, un caño viejo de abesto cemento, de distribución de agua, no es de impulsión, para que la gente más o menos se ubique frente a los bungalows acá de la gendarmería. Y justo al lado, bien pegado a esa cañería, Estamos viendo imágenes, Roberto, de eso que estás contando. Pero igual, relatalo para que la gente lo entienda mejor. Perfecto. Pasa toda una línea de alta tensión de la parte de energía, que había armado Emsa. Bueno, con ese caño roto, eso se ha mojado. Entonces empezó a calentar y empezó a salir humo. A todo eso, el personal de Emsa se acerca a IMAX y cree conveniente y nos asesora que no iban a desconectar, digamos, del transformador principal, para que no pase a mayores eso. Eso provocó que toda la planta potabilizadora acá de agua quede sin energía. Como no es un trabajo complicado, pero sí es un trabajo delicado, entonces decidimos parar el día de ayer y empezar hoy a la mañana con el asesoramiento y con la parte técnica de los muchachos de Emsa y con la mano de obra nuestra para arreglar el caño y que ellos también nos controle todo el tendido eléctrico. Bueno, ya está solucionado, ya tenemos luz, ahora en este momento están reemplazando el caño de abesto cemento de un caño viejo de 100 milímetros por uno de PVC, ya hemos prendido los bombeos de la toma de agua, ahora vamos a empezar a potabilizar y calculo que en una hora y media, dos, ya estamos distribuyendo agua a los barrios, a todos, por gravedad y por bombeo que es el barrio Las Leñas y Santa Rosa. Por eso hace un rato hubo un corte de energía eléctrica ahí por la zona de esa zona, ahí donde, porque ustedes estaban trabajando en la reparación de los caños o no tienen nada que ver? Seguramente que la gente de Emsa habrá pagado todo para obviamente volver a empalmar y conectarnos otra vez porque es un transformador importante el que está acá frente a la avenida Victoria y frente a nuestra planta. Vos sabés que el otro día... Pero ya está. Sí, sí, bueno, eso es importante que esté resuelto. Ya que aprovecho y te tengo acá en línea, mucha gente no sabe lo que es esto de los caños de avestos, que son esos caños de fibrocemento, como eran los tanques de antes, los tanques de agua de antes, ¿no? Que eso pasaba un tiempo y se termina pudriendo, rompiendo. Y por qué hay ese tipo de caño y por qué hay caños nuevos, claro. Iguazú tuvo un plan de distribución de potabilización de agua allá por la década del 70, 80, que lo inició la empresa Lobby y que lo hacía con esa tecnología del momento, que eran estos caños de avestos. Lo que pasa es que después hubo que conectar estos caños de avestos a la nueva tecnología que llegó, que son los caños de PVC. Y entonces, al unirlos, requerían de unas bridas, creo que se llaman, ¿no? O Sunchos, ¿no? O Junta Tribol. ¿Eh? O Junta Tribol. Esas. Y realmente esas juntas no se fabrican más. Esa unión entre el avesto y el PVC a veces provoca estos inconvenientes que, bueno, traen sus dolores de cabeza. La pregunta concreta es la siguiente. Viste que hace poco estuvo el presidente Mauricio Macri y dijo, bueno, al principio del gobierno dijo, cuando me vayan, en el 2019 va a haber agua potable en todo el país. En todo el país va a tener agua potable. Más o menos en esos términos lo dijo. No así, pero dijo. Y ahora ya bajó la expectativa y dijo un 40%. Y, bueno, estaban preocupados por las obras de distribución de agua potable en Puerto Iguazú. ¿Hay algún proyecto encaminado en ese sentido? Mario, ¿y hay algún proyecto, Roberto, encaminado a reemplazar todo ese avesto que está dado principalmente en la zona de microcentro y los barrios más antiguos de Puerto Iguazú por caños de mayor grosor y de otra tecnología? Mario, lo real, real es que estamos en puerta con el plan maestro de agua y cloaca, que es una realidad, que eso va a llevar en tres etapas. Y lo real que estamos ahí es con la nueva planta potabilizadora de agua que ya nos están entregando una vez finalizada la obra. ¿Cuál es la nueva planta? ¿La de allá, la de...? La del barrio Las Leñas. Se va a tomar el agua desde el barrio Santa Rosa por el río Paraná, con las balsas, con las bombas. Van a hacer un rebombeo al barrio Santa Rosa y ahí va a ir una agua filtrada y se va a tratar en Las Leñas. Y eso ya está avanzado, porque yo vi las obras estaban media paradas por ahí. No, 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 no. Están muy avanzados. Yo en este momento estoy hablando con los presidentes del barrio de esas zonas para que me vayan pasando las cantidades de población. Estamos haciendo censo. Pero con respecto a lo que es cambio de cañerío también, viene toda una estructuración nueva de caño de PVC directamente. Precisamente tenemos que ir viendo proveedores, a ver si van a entrar con las cañerías, con los camiones. O sea, hoy por hoy está muy avanzado lo que es el agua y ni hablar lo que es la cloaca acá en Porto y Boca. Hay un tira y afloje, por así decirlo, para que la gente entiende que las cloacas siempre pertenecieron o siempre eran de empresas terciarizadas. Hoy por hoy, no me quiero adelantar, seguramente otra gente va a venir y va a dar el informe formal, como tiene que ser, van a pasar directamente a lo que es el Instituto de Agua y Sanimiento. Todo lo que es cloaca, planta por televitora nueva del agua, reestructuración de las cañerías en el micro y principalmente en el centro y zona hotelera de Porto Iguazú, y ni hablar lo que es la cloaca porque es de público conocimiento, no existen en la mayoría de los comercios lo que es la cámara de Ciengrasán, que nos perjudica una barbaridad en el momento de ir a desestructurar y destrancar lo que es la cloaca. ¿Y eso que van a tener que pedirle al municipio a través del Consejo Deliberante que legisle o el Instituto Misionero tiene capacidad de solicitar, digamos, o exigir esta cámara de Ciengrasante principalmente en hoteles y en establecimientos gastronómicos? El Instituto hoy por hoy se encuentra trabajando en la parte administrativa comercial, con la parte legal y técnica, todo lo que es el combo de morosidad, cambio de titularidad, usuarios nuevos, medidos, que van a hacer con medidores, y obviamente en toda la parte legislativa, ya sea de cloaca, porque es algo nuevo que se viene al Instituto. Eso es como primicia, Mario, te lo estoy dando. Y Roberto, ¿y quién financia estas obras de la etapa de este plan de agua potable? A nivel Nación viene. Ajá. ¿Y esto se presentó hace mucho tiempo o es reciente, digamos? Estuvo la empresa, no recuerdo ahora el nombre, que es una consultora, que estuvo, está hace, la Latin Consul, que estuvo hace dos años, que está recabando informaciones y está terminando el proyecto formal, van a pasar a presidencia y seguramente lo van a anunciar ya en estos días. Y eso ya está, digamos, presupuestado, está dentro del presupuesto para las obras de este año, o es el diagnóstico, la posibilidad de un llamado a licitación y recién dentro de dos o tres años te lo van a resolver. No, 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 Mario, nosotros ya estamos trabajando contra reloj porque hay una orden estrictamente, obviamente, no solo del presidente, sino que el gobernador nuestro también, de Hugo Pasaraqua, y del administrador Joaquín Sánchez, obviamente, de regularizar, seguir con lo que estamos, terminar de ordenar y arrancar una urbanización, pero una urbanización contra reloj en cuanto a lo que es agua, cloaca. agua, extensión obviamente o sea, a ver nosotros no podemos recibir una planta potabilizadora de aquí a unos meses sin ya tener armado todo lo que es el sistema de red de distribución si y cuando empiezan con el trabajo de distribución de redes? y eso nosotros estamos calculando una vez que lo anuncian de aquí a 30 a 40 días y incluye solamente el casco viejo o también incluye 2000 hectáreas 2000 hectáreas, Santa Rosa Las Leñas ¿todo 2000 hectáreas o solo los 2000 hectáreas que está digamos catastrado o que tiene digamos plano de mensura? barrio, acá le dicto barrio Cataratas, Bicentenario primero de mayo, 25 de mayo Las Palmeras, Las Leñas zona de Granja y Quinta, Barrio Hermoso Barrio Las Orquídeas Altos del Paraná, Consorcio y Barrio Aledaños que bien, felicitaciones estoy ansioso para que arranquen las obras ¿y cuándo dejaremos los iguazuenses? porque hay mucha gente que de repente no entiende que esta población es totalmente atípica a cualquier población del país y que si bien se han hecho obras no alcanzan porque de repente el crecimiento de la población es impresionante en Iguazú es una cosa totalmente atípica ¿cuándo crees que vamos a olvidar esos reclamos que habitualmente hay sobre IMAS y la falta de agua potable? yo sigo insistiendo yo hace 9 meses estoy acá en Porto Iguazú y me animo a decirle y le desafío a cualquiera el 90% del reclamo de agua en Porto Iguazú tiene un trafondo político o sea hoy nosotros no podemos escuchar a alguien que venga o que se queje que diga no tengo agua hace 3 meses lo que es la red de distribución de agua de IMAS es imposible siempre hay un trafondo político o sea hoy me animo a decirle eso públicamente tampoco estamos funcionando obviamente un mil por mil como pretendemos y como lo vamos a hacer pero de todos los reclamos el 90% tiene un trafondo político hace 9 meses quiero dar nombres no quiero dar nombres porque voy a herir voy a herir si si pero a buen entendedor pocas palabras ya sabemos por donde viene el palo por eso exactamente ahora tengo una pregunta vos me dijiste que hace 9 meses que te hiciste cargo del instituto y yo te voy a hacer una pregunta para ver la efectividad de tu gestión hace 9 meses atrás ¿cuántos litros de agua potable se generaban por hora o por día en la planta potabilizadora de Puerto Iguazú 1.050 1.050 por día por hora por hora 1.050.000 litros de agua por hora no 1.050 metros cúbicos 1.050.000 litros de agua por hora por hora por hora y estamos saliendo con 3 kilos de presión a los barrios acá el relojito nos marca y eso 3 kilos de presión no sé qué significa es mucha fuerza claro claro y hoy cuántos 9 meses después cuántos litros de agua se potabilizan por hora en la planta 1.050 1.050 litros por hora y hemos puesto en funcionamiento en Bocaí y hemos modificado todo lo que es la toma de agua del río Iguazú o sea que aumentaron en casi 300.000 litros por hora la cantidad de potabilización de agua y cuál es la población de consumo Roberto porque 1.050.000 litros de agua por hora es una aguasada es una aguasada y es una cantidad importante de agua por eso estamos en condiciones hoy con la nueva planta potabilizadora que nos van a pasar de aquí unos meses en ya empezar a hablar de una reestructuración de una urbanización real en todos esos barrios que históricamente estaban con inconveniente de agua si usted hoy como periodista me dice barrio Catarata Vicente Nero si tienen inconveniente porque no tenemos red de agua nosotros allá pero no los barrios prioritarios sino que los barrios principales de Puerto Iguazú donde la red de Imas se extendió desde el Primavera desde la Leña para acá sin el barrio Zona de Granja ni obviamente allá el barrio Hermoso y tampoco orquídeas los barrios más antiguos hoy hoy es lo que es lo que le digo Mario después de nueve meses estar acá hoy en los barrios más antiguos de Puerto Iguazú que venga alguien a quejarse que hace dos tres semanas no tiene agua obviamente y claramente que es un trasfondo político así lo digo con respecto a este anuncio de las obras nuevas de distribución de agua potable y de nuevas redes incluye Zona de Granja y Barrio Orquídeas que funcionan con perforaciones sí Zona de Granja la parte de Barrio Hermoso y la parte de Barrio Las Orquídeas recién terminé de hablar con el señor Marcelo el presidente del barrio La Orquídea y la señora Miriam y bueno ahora me van a pasar la cantidad de futuros usuarios que vamos a tener ahí bien pero también aclaremos otra cosa quizás esto como usuario nos duela el agua va a haber que pagarla el agua yo les digo Mario también es cierto esto siempre tuvo con respecto al agua un concepto totalmente equivocado que es gratuito y no hay que pagarla o sea hoy estamos en el año 2018 el agua es una necesidad eso no hay que negarlo pero también al servicio hay que mantenerlo y hay que pagarlo a todo eso el instituto obviamente está censando está haciendo una reestructuración y nosotros vamos a tener el agua en Puerto Iguazú totalmente medido como tiene SAMSA en posadas y a esos mismos valores a mejor servicio obviamente que van a pagar ahora te digo a los mismos valores que los tiene SAMSA en posada porque yo sé que hay gente en posada que paga más caro por el agua que por la luz no obviamente que no o sea nosotros tenemos barrios como barrios que están armando también tenemos zona hotelera y bueno todo eso son tarifas diferentes bueno muy bien porque o sea siempre siempre Mario hay que tener en cuenta y la gente tiene que entender que es muy caro y es muy costoso la potabilización del agua sí ahora con la incorporación de esta nueva planta ahí del barrio de Santa Rosa ¿no? ¿hay alguna posibilidad de que pueda decantar el agua por más tiempo y no llegue así media colorada después a las casas? el tema de la coloración del agua actualmente a lo mejor nosotros podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente no lo voy a negar porque esto es ingeniería y es obra pero yo también recomiendo al 90% de la población a que verifiquen los tanques arriba elevados los otros días por ejemplo tiraban en Facebook una se parece uno es renacuajo que salía de un balde sí o sea tampoco la pavada o sea nosotros acá estamos todos los meses y todos los días y todas las semanas tenemos los resultados biológicos del agua y tenemos el ingeniero químico a cargo de la planta o sea tampoco estamos tirando agua de esa calidad por eso le digo Mario yo le desafío a cualquiera es siempre un trasfondo político no le digo que no podemos tener como ahora en este caso tuvimos un caño roto seguramente nosotros tendremos que pulgar porque todo eso va a contaminar la distribución pero de una zona pero no que me muestren en un balde que sale renacuajo o que sale cualquier otra cosa yo sí he visto el agua que sale con una coloración un poco más turbia en barrios más alejados en mi casa bueno nunca me ha pasado pero porque tengo cisterna y porque tengo tanque quizás la mugre queda en la cisterna sube al tanque y nunca percibí que de repente el agua baje tan sucia pero sí he visto que algunos se quejan de que el agua lleva sedimentos porque en realidad el agua lleva sedimentos ¿no? no, claro que lleva sedimentos nosotros también hacemos curaciones de los caños hacemos purgaciones hacemos un montón de cosas pero también es cierto que siempre pregunto con mucho respeto a los usuarios que cuando tienen inconveniente con el agua siempre consulto qué usuario es y qué número de boleta tiene porque resulta que me salen hablando de cualquier conexión a veces o injertan a veces de un medidor a veces construyen 4 o 5 viviendas en el fondo y empiezan a ser injertos no nos consultan no nos vienen a declarar lo que van a armar con ese con ese ingreso de agua entonces después tienen inconvenientes claro bueno entonces en 3 meses empiezan los gruesos de las obras de la distribución nueva de agua potable para muchos barrios de la ciudad de Puerto Iguazú es así Mario espero que la gente haya entendido y que sea de utilidad todo lo que hemos charlado muy bien te mando un fuerte abrazo gracias Roberto